Andrés Mauricio Nieves Chacón. Buen día, don Daniel Coronel. Saludos. Don Andrés Mauricio, buenos días. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cree usted que la ministra de Minas debe renunciar por la controversia del informe o que el presidente Petro debe pedirle la renuncia? ¿Cree que es sostenible su presencia en ese cargo? A ver. Al revés de mucha gente, yo creo que la ministra de Minas es es una persona capaz y que puede representar políticamente unas cosas importantes en el ministerio. Creo también que su área de preparación técnica no es en ese sector y que en ese sentido hay que aprender y que tiene que saber lo que no sabe para poder darle paso a los conceptos técnicos en estos temas como los de las reservas de gas y petróleo. Yo creo que los informes deben ser confiables. Las cifras deben ser una sola si no deben no deben estar politizadas ni pasadas por por el filtro de la conveniencia de un sector u otro. Las interpretaciones desde luego son libres, pero las cifras deben ser una moneda de cambio única en la que todo el mundo pueda creer. creo que este episodio de la cuantificación de reservas que no está digamos avalada técnicamente demuestra que es necesario que el trabajo técnico se haga la misma diferencia entre la ministra y la viceministra Belisa Ruiz muestra que ahí hay algo que se debe superar y que es necesario que se tome con seriedad esto porque no se pueden tomar decisiones de mediano y largo plazo sobre el futuro del país basados en informes que no son confiables. Eso es lo que yo pienso. Sebastián Collazos, don Daniel. Señor Daniel, buenos días. ¿Cree que este gobierno va a encontrar un equilibrio entre las instituciones y los gabinetes? ¿Pareciera que cada semana sucede algo que genera un nuevo dolor de cabeza para el país? Pues es que estamos en un gobierno donde hay muchas personas que están viviendo su primera experiencia gobernando. Esto no tiene que ser particularmente malo sino debe ser una posibilidad de traer vientos frescos a la administración aires distintos pero el tema es que muchos de los integrantes del gobierno no habían tenido la experiencia real de administrar sino que habían sido más bien opositores a las administraciones anteriores. no le podemos no les podemos exigir que tuvieran formación en administración pública a personas que habían estado alejadas de la administración y que hasta ahora el país le dio la oportunidad de llegar a esas personas nuevas a la administración entonces creo que esos son dolores propios de la curva de aprendizaje algunas algunas cosas se justifican algunas diferencias se justifican otras no yo yo por ejemplo creo que es muy saludable que al interior del gobierno haya discusión sobre sobre las reformas sobre la reforma a la salud sobre la reforma pensional no creo que el gobierno deba hacer un bloque homogéneo en donde se privilegie el consenso sin sin que haya diferencias creativas que conduzcan a que haya mejores alternativas creo que creo que es bueno que el gobierno sea plural y que permita esas discusiones no es algo que me disguste sino que me parece que puede resultar en mejores conclusiones también debe existir un liderazgo del presidente para dirimir pronto las controversias y para orientar las creativamente Don Daniel antes de hacer la pregunta de Luz Rodas me acuerdo yo no es esa inexperiencia lo mismo que se le criticaba a miembros del gabinete y de instituciones de Iván Duque ¿cuál es la diferencia ahí? Es que si hay una diferencia grande porque digamos el gobierno de Iván Duque y la gente de Iván Duque fuera o tuviera una experiencia hacían parte de una clase dirigente que tradicionalmente había manejado el país o ha manejado el país por muchos años las personas que componen el gabinete del presidente Gustavo Petro y muchas de ellas no habían tenido la oportunidad de estar en un gobierno algunos sí algunos la ministra de Agricultura el ministro de Educación pero todo todo eso muestra no sólo la irrupción de personas que llegan nuevas a la administración sino que no hacen parte de grupos que tradicionalmente han manejado la administración pública Ok perfecto señor y Luz Rodas dice don Daniel si el presidente no debe intervenir en todos los temas de Ecopetrol entonces ¿por qué Duque termina nombrando a su amigo y padrino Luis Echeverry en la junta? Claro es que los presidentes tienen la posibilidad de nombrar unos miembros de la junta lo que pasa es que eso no quiere decir que puedan manejar la administración de Ecopetrol saltándose la junta la junta está establecida y estatutariamente tiene unas funciones que le garantizan la independencia tiene un número de miembros de junta que tiene que ser independiente no deben venir nominados por el gobierno y tiene absolutamente establecido cuál es el proceso para el nombramiento y la salida del presidente Ecopetrol ese respeto por el gobierno corporativo interno hace que la empresa sea también digamos respetable en el en el contexto de las de las de los mercados de valores en donde acude Ecopetrol está inscrita en la bolsa de valores de Colombia en la bolsa de valores de Nueva York y esa independencia en de su junta directiva es uno de los valores que se respetan en los mercados Pregunta Hugo Abril Chávez ¿es el ego de Petro el que impide la salida de algunos funcionarios entre ellos la ministra de Minas de la que acabamos de hablar ratificando este hecho con lo que está pasando también o lo deseado en el metro de Bogotá ¿es el ego de Petro el que está evitando que se den cambios necesarios? pues obviamente nadie que se que se lance a la presidencia y que logre ser elegido presidente se caracteriza por la modestia de su autoestima Petro tiene su ego y Petro quiere hacer valer sus opiniones y sus conceptos y piensa que los colombianos votaron mayoritariamente por él para que su visión se vea representada en el gobierno ahora hay muchas hay muchas cosas en las que el presidente puede orientar y guiar políticas y establecer y hay otras en las que él tiene que respetar la institucionalidad porque escogimos un presidente no un monarca no es un rey para que nos señale que es lo que tenemos que hacer y todos debamos seguirlo el presidente tiene que tener contrapesos institucionales y tiene que también oír a las personas que no están de acuerdo con él el tema el tema del metro de Bogotá creo que la idea de que fuera elevado fue desafortunada ya eso está adelantado y habrá que seguir ahí pero eso fue totalmente desafortunado como la idea del exalcalde Enrique Peñalosa de que el metro fuera básicamente un sistema alimentador de los buses cosas que no pasa en ninguna otra parte del mundo porque ese otro ego considerable el de Enrique Peñalosa piensa que no hay obra mejor para el transporte masivo en el mundo que sus buses de Transmilenio es un teléfono del mundo debe de ser un teléfono de que el agua bueno sea como el agua